Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío se ha instalado un filtro para monitorear la salud de su personal e identificar a posibles portadores de COVID-19. Fue el director del Nostrocomio, Juan Luis Mosqueda Gómez, quien expuso que desde la semana pasada se instaló el filtro que ha permitido identificar a personas con algún síntoma que posteriormente fueron pasados a revisión médica. Desde ayer se informó que en Guanajuato hay 26 personas que laboran en el sector salud y que han dado positivo en las pruebas por coronavirus. Según la Secretaría de Salud del Estado, todos estos casos se adquirieron fuera de servicio. Uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia de COVID-19 son los jornaleros indígenas que acuden año con año a trabajar a los campos de Guanajuato sin contar con servicios médicos ni servicios públicos como de agua potable. Entre 300 y 400 jornaleros llegaron a las comunidades de León, pero se espera que se sumen más en los siguientes días. Familias de jornaleros indígenas que se dedican a la pizca llegan a la comunidad de los sapos. Ahora se encuentran con la sorpresa de que el trabajo es escaso, pues los comuneros también están desempleados y ellos podrían realizar esas tareas. Así lo expuso el investigador, catedrático y coordinador de proyectos alternativos de servicios sociales de la Universidad Iberoamericana Campus León, Pedro Damián Guzmán Gómez. Este año los policías de la capital del estado recibirán un aumento salarial que se prevé sea del 10%. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Capitalino aprobó destinar más de 2 millones de pesos para la homologación salarial, que podría aplicarse en el segundo semestre del año y con retroactividad a enero. En sesión virtual de la comisión, los ediles también aprobaron la distribución de los recursos por más de 11 millones de pesos que llegarán este año del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, mejor conocido como Fortaseg. Actualmente, un policía municipal de Guanajuato de Capital gana poco más de 12 mil pesos, monto que se encuentra por debajo de los 14 mil 250 pesos que recomienda el Consejo Estatal de Seguridad. Quédate pendiente de toda la información y contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!